En este vídeo vamos a ver dos indicadores de TradingView gratuitos basados en inteligencia artificial de la mano de Luxalgo. El nombre de Luxalgo es muy popular en TradingView. Su fama y reputación son enormes. Los indicadores que vamos a ver hoy jamás los había traído al canal. De hecho, llevo toda la semana trabajando con ellos para formar una estrategia. Así que vamos a ver de qué se trata. Bien, aquí tenemos esta maravilla. Como podéis ver, son dos indicadores del mismo creador de Luxalgo. Cabe decir que es una estrategia válida para cualquier temporalidad. Yo estoy posicionado en 15 minutos, como podéis ver, pero lo podéis aplicar en cualquier marco de tiempo. En cuanto a activos, es válida también para cualquier activo. Yo opero en el mercado cripto. De hecho, ahora mismo estoy en Bitcoin USBT. Pero que sepáis que si operáis Forex vais a poder también aplicar esta estrategia que vamos a ver hoy. De hecho, tiene algo muy positivo esta estrategia y es que al ser dos indicadores del mismo creador y además que los dos se basan en tendencia, se compaginan a la perfección. Vamos a borrar los indicadores y vamos a empezar de cero. Vamos directos a indicadores y vamos con el primer indicador, que es este que tenemos aquí. En segundo lugar, empezando por la parte superior, hay SuperTrend Clustering Oscillator de Luxalgo. Vamos a darle un clic. Perfecto. Ahí lo tenemos ahí abajo. Vamos a cargar el siguiente indicador, que es este, SuperTrend iClustering de Luxalgo. Fijaros que es un nombre bastante parecido, pero el primer indicador es un indicador de tipo oscilador que vais a ver después, durante el vídeo, cómo vamos a poder incluso cazar ciertas divergencias. Así que muy atentos. Pero por el contrario, el otro indicador, ahora lo vamos a cargar, no es un oscilador. Vamos a darle un clic. Ahí lo tenemos en pantalla. Antes de nada, quiero comentar algo y es que para aquellas personas que jamás han usado el indicador de SuperTrend, no este, sino el indicador clásico de SuperTrend, os aconsejo primero que investiguéis, que lo probéis, porque aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa. Es un indicador basado en el SuperTrend. De hecho, los dos indicadores están basados en el SuperTrend, pero estos indicadores tienen mucha más miga. De hecho, si nos vamos dentro de la página de los propios indicadores, vamos a entrar en el oscilador y bueno, aquí tenéis, vamos a traducir al español, tenéis aquí una breve descripción, como veis. Todo esto es para que lo leáis, le echéis un vistazo. Yo ya lo he leído y de hecho el indicador de SuperTrend lo conozco muy bien. Aquí lo que vamos a interpretar, como veis en la imagen, es que cuando esta media que vemos por aquí, o bien la media o bien la nube de color rojo, pasa a estar por debajo de la línea blanca, o el nivel de cero, vamos a entender que es un movimiento bajista. De hecho, aquí lo marca como fuerte, movimiento fuerte bajista. Yo eso de fuerte, mejor olvidaros de lo de fuerte, ¿vale? Porque estamos viendo aquí movimiento fuerte y luego puede que sea una entrada falsa, ¿vale? Así que vamos a tomarlo como movimiento bajista sin más. No vamos a entrar en detalles de si el movimiento es fuerte o no es fuerte. Y aquí lo mismo, movimiento alcista cuando la media de color blanco, que después la vamos a cambiar de color, está por encima del nivel de cero, se consideraría tendencia alcista. Importante, se considera rango cuando tanto la nube está por ambos lados, tanto por la parte superior como por la parte inferior, y la media, pues bueno, tampoco tiene una direccionalidad alcista porque como veis no se despega prácticamente del nivel de cero, ¿vale? Para considerar una tendencia alcista debería de separarse más como aquí, ¿vale? Podemos si acaso fijar algunos niveles. Bien, simplemente es para que entendáis este indicador, el oscilador, y en cuanto al otro indicador, ¿vale? Para los que habéis trabajado con el supertren normal, pues podéis ver que es básicamente igual. Lo que pasa que aquí tiene pues el método de aprendizaje automático, por eso se llaman indicadores de inteligencia artificial. Nada que ver, ¿vale? Nada que ver con la inteligencia artificial que todo el mundo conoce de ChatGPT, etcétera, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. Estos son indicadores que se llaman de IA o inteligencia artificial por el hecho de ese método de aprendizaje automático, ¿vale? Nada más, no porque tengan la capacidad de razonar como puede tener ChatGPT, ¿vale? Es que no tiene nada que ver, es otro mundo paralelo. ¿Es IA también? Sí, es IA también, pero es otro tipo de IA. Bien, tenéis aquí también un montón de información, ¿vale? Yo aquí le he dado a traducir al español para poder entenderlo bien, se entiende perfectamente. Si ya conocéis el supertren, no hace falta que lo miréis, ¿vale? Perfecto. En el supertren, como veis, me va arrojando unos carteles verdes para la tendencia alcista. Aparte del cartel, también me va marcando una especie de media por debajo del precio, ¿vale? Como vemos aquí, aquí empieza la tendencia alcista y ahí la tenemos. Cuando nos arroje un cartel rojo y una media de color rojo esté por encima del precio, interpretaríamos una tendencia bajista. Pero cuidado, por eso tenemos la doble confirmación, ¿vale? Doble confirmación importante. Se tienen que dar las condiciones en los dos indicadores y no siempre, porque mirad, aquí por ejemplo me está dando una tendencia bajista, se forma la línea roja por encima, abajo podemos entender que es un movimiento bajista también, porque tenemos la nube de color rojo por debajo de la línea cero y sin embargo ya veis que ha sido una falsa entrada. Después no os preocupéis que vamos a ver cómo podemos evitar esas falsas entradas. Aparte también vamos a localizar divergencias, así que muy atentos. Antes de nada, lo que os comentaba, voy a cambiar esta línea simplemente en color amarillo. Lo demás no hay que tocar nada, ¿vale? De igualdad que operéis en 15 minutos, que en una hora, que en cuatro horas, que en el semanal, donde queráis. Pero no hace falta configurar nada. Yo solamente lo que voy a hacer es venirme aquí, y aquí, en este color neutral, que está en gris, ¿vale? Yo no sé por qué por defecto lo han puesto en gris, porque esa medida es importante que se vea bien. Yo la pongo en amarillo, ahí se ve bien, ¿vale? Ahí se ve bien en amarillo. Y no tengo la opción de subirle el grosor, pero yo le hubiera subido un segundo nivel de grosor, ¿vale? Si me lo permitiera el indicador. Bien, vamos a empezar por cómo podemos evitar esas falsas entradas, porque las condiciones están claras. Cartelito verde para movimiento alcista, perfecto. ¿Qué tendríamos que tener abajo? Pues esta media por encima del nivel cero, que es esta línea que tenemos aquí, que también está en un gris un poco opaco, pero bueno, se ve bien. Vamos a empezar por ahí. Movimiento alcista, cartel alcista, ¿vale? Aquí de momento todavía no entramos. ¿Por qué motivo? Porque en la parte inferior tenemos la media de color amarillo por debajo del nivel cero, pero a partir de aquí, la cosa ya cambia. Vamos a marcar una línea, perfecto. A partir de aquí, justamente en este punto, la cosa ya cambia, y es justamente en esta vela. Ya venimos de atrás, anticipando ese movimiento alcista. De hecho, unas cuantas velas antes, ¿vale? Pero aquí ya tenemos ya la doble confirmación. Entonces, ahí sí que entraríamos. Posición larga, perfecto. Como siempre, nos apartamos del mínimo anterior. Mínimos, acordaros siempre, tanto mínimos como máximos, de marcarlo con un área, ¿vale? No pongáis una línea, porque no es un punto exacto. Entonces, una línea no os va a servir de nada. Hay que marcar un área, ¿vale? No haber, no un área así, ¿vale? Pero un área donde van a caer todas las velas y todas las mechas, ¿vale? Como lo tenéis aquí en pantalla, porque cualquiera de ellas es válida. Entonces, por eso se traza con áreas y no con líneas. Bien, nosotros nos apartaríamos un poco de esa zona, ligeramente. Y para nuestra toma de ganancias, el futuro no lo sabemos, pero el pasado sí. Entonces, habría que ir a buscar un máximo anterior, si es que lo hay, perfecto. Área, fijaros. Área, área, porque mirad un punto donde llega y mirad este punto. No llega, ¿vale? Yo si trazo una línea aquí, veis que un punto está ligeramente más alto que el anterior. Entonces, por eso se traza con áreas. Ahí lo tendríamos. Muy bien. Volvemos a la operación. Y aquí sí, aquí ya sin saber el futuro, porque no somos adivinos, pero sí que nos podemos ya marcar un objetivo, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Que después el precio puede subir más y si que haga lo que quiera, nosotros ya no estaríamos dentro de la operación, ¿vale? Ya que estamos aquí, es un buen ejemplo para poder localizar una divergencia. Muy atentos. En primer lugar, para quien no sepa lo que es una divergencia, una divergencia es cuando el precio se mueve en una dirección y un indicador de tipo oscilador me está indicando todo lo contrario. Puede ser un RSI, puede ser un MACD, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos un indicador tipo oscilador. ¿Qué quiere decir? Que cualquier indicador de tipo oscilador nos va a servir para marcar divergencias. De hecho, lo vamos a ver aquí súper claro, ya lo veréis. Tendencia de precio alcista. Muy bien. Si trazamos una línea del mismo punto por encima de la media o del indicador de tipo oscilador, vemos que me está diciendo todo lo contrario. Ahí tenemos una divergencia como una catedral de grande. Fijaros, vamos a marcar el punto exacto que coincidan. Ahí lo tenemos. Y aquí lo mismo, el punto al mismo lugar. Ahí lo tendríamos. Fijaros en el área. Os lo voy a meter aquí en este cuadrado para que lo veáis bien. Ahí lo tenéis. El precio en la gráfica me dice que es ascendente, pero el indicador de tipo oscilador me está diciendo que no, que para arriba que no, que esto está perdiendo fuerza. ¿Y qué tenemos a continuación? Pues un movimiento bajista. Por eso, estos indicadores tienen potencial, no solamente por el hecho de que este indicador de tipo oscilador me esté diciendo la direccionalidad del precio. Si estamos en un movimiento alcista o bajista por los colores o por la media, sino que también podemos buscar esas contradicciones, porque una divergencia no deja de ser una contradicción. La gráfica me dice una cosa, el indicador de tipo oscilador me dice otra. Esto lo podéis hacer con un RSI, como os digo, con un MACD, pero con este indicador se puede hacer perfectamente. Y lo que os comentaba antes, ahora vamos a ver cómo podemos evitar señales falsas, como puede ser, por ejemplo, ¿dónde estaba esa que habíamos visto antes? Esta. Muy fácil, muy sencillo. Es muy sencillo, más sencillo de lo que pensáis. Vamos a borrar todo. Vale, vamos con el mismo ejemplo de antes. Es importante esto, muy importante. Más que nada porque luego sé que hay personas que se ponen a operar con el indicador, hacen cuatro operaciones y dicen esto no funciona, esto es una porquería, pero es que hay ciertas pautas en el trading que hay que seguir, independientemente de la estrategia que se use. Igual la que se opere Smart Money, que se opere técnico, que hay unas pautas que hay que seguir, como todo. Si es cierto que yo aquí tengo una señal bajista, está ahí todo perfecto. El indicador de tipo oscilador me dice que el movimiento es bajista, ¿por qué? Porque la línea amarilla está por debajo de la línea de color blanca. Hasta ahí todo bien, con lo cual cualquier persona podría venir aquí y a verla cerrada, abrir una operación aquí, bajista, ¿vale? Bueno, estoy poniendo una gestión al azar, pero bueno, imaginaros, ¿por qué eso no sería correcto? Vale, vamos al pasado, mirar, 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 vale, mucha atención, ¿vale? ¿Qué digo siempre de estas zonas? A ver, lo acabamos de ver, ¿vale? Nos hemos apartado de una zona de estas para poner nuestros top loss, hemos buscado otra zona también fuerte para nuestro punto de salida, ¿por qué ahora no habría que respetarlo? ¿Por qué yo aquí abro una operación en short? ¿Por qué si tengo aquí este suelo? Sería de locos, ¿vale? Entonces yo quiero que comprendáis que aunque veamos una señal bajista y una doble confirmación, aunque sea una triple confirmación o diez indicadores diciéndome que es bajista, da igual, está fallando lo principal. Si no hay una ruptura en la estructura, no entramos. Otra cosa es que hay una ruptura en la estructura, que se dé todo y que luego el precio se vuelva a dar la vuelta. Pero ahí nosotros no podemos hacer nada, ¿vale? Esas cosas pasan, esas son manipulaciones. De hecho, hemos visto hoy en Bitcoin todavía una. O sea, que ahora fue por la tarde un poco más y me toca el stop loss, ¿vale? Estaba posicionado bajista, de repente subió el precio, pasó de los 35.000 para arriba y casi, casi, casi por los pelos casi tocó el stop loss. Después volvió otra vez a retroceder. Pero son movimientos que, claro, nadie cuenta con ellos. Por eso es que hay que siempre intentar hacer una buena gestión del capital y del riesgo, ¿vale? Eso siempre importantísimo. Aquí en BinX lo tenemos súper sencillo, ¿vale? En nuestra cuenta de práctica, normalmente cuando trabajamos en una cuenta demo, por ahí, en cualquier exchange o plataforma o broker, la cuenta demo te viene con cierta cantidad, pero que tú no puedes gestionar. La cuenta demo te viene con 100.000 dólares, imaginemos, ¿vale? Que creo que son los que te vienen aquí, en BinX. Aquí no se llaman demo, es una moneda virtual que se llama VST. Bueno, bueno, básicamente es lo mismo, ¿vale? Vamos a decir que en lugar de VST, que son USB-T, que guardan esa paridad, ¿vale? Arrancamos aquí en la cuenta demo con 100.000 dólares. No es realista. Si tú en tu vida real no vas a operar con 100.000 dólares, en la cuenta demo tampoco operes con 100.000 dólares. Ahí lo que hay que hacer es irnos a la pestaña de fondos y haríamos un change, una transferencia de dinero virtual de nuestra cuenta de fondos a nuestra cuenta de futuros, pero solamente con aquel que queramos, por ejemplo, probar una estrategia, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta estrategia que la sacamos el pasado día, estoy, fijaros, estoy con 5.000 VST, estoy con 5.000 VST, como podrían ser 20.000 o 30.000 o cada uno, pues en base al dinero que podría gestionar para una estrategia, ¿vale? Pero no trabajéis con 100.000 dólares de cuenta demo porque no se asemeja a la realidad. Ya que estamos aquí, en BinX aprovecho para decir que estoy regalando un curso de trading totalmente gratuito para aquellas personas que se registren en BinX con mi enlace de referido. Es muy fácil, en la descripción de este vídeo tenéis el enlace de registro de BinX, es un enlace de referido. Por eso es que yo premio con un curso de trading a todas aquellas personas que contribuyen y ayudan al crecimiento del canal. Una vez que estéis dentro de BinX, os venís aquí a este muñequito de aquí arriba, fijaros, encima de la cámara, arriba del todo, os vais a cuenta y seguridad, dais un clic y yo necesito que le toméis una captura de pantalla a lo que tenéis aquí porque yo necesito este código, ¿vale? No este, ¿vale? Este código es el código de la persona bajo la cual yo me referí en BinX en su día, pero aquí os tiene que aparecer mi código de referido. Le tomáis una captura de pantalla, después os vais al grupo de Telegram, que por cierto tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Cuidado con los enlaces siempre de este link que os dejo en la descripción. Nunca me busquéis a mano, ¿vale? Nunca me busquéis a mano, siempre entrar desde los links oficiales porque está lleno de estafadores, ¿vale? Mucho cuidado. Pues bien, entráis dentro del grupo de Telegram, me enviáis un mensaje privado, me enviáis la captura de pantalla que os acabo de mostrar ahora y ya automáticamente lo que voy a hacer es enviaros un curso de trading totalmente gratis, ¿vale? Es un curso PDF de 60 hojas que no tienen desperdicio. Los que ya estáis en BinX ya lo sabéis, pero los que no, os lo comento. Si operamos aquí es por algo, Exchange, con las comisiones más bajas del mercado, cuenta demo ilimitada, fuera de la Unión Europea, que fiscalmente pues nos beneficia muchísimo y la guina del pastel sin verificación K y C, al menos por el momento, ¿eh? Hoy por hoy no hay competencia. Y nada amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Con estos dos indicadores se pueden conseguir muy buenas confirmaciones. En 15 minutos esta semana he cazado muy buenas entradas y como os comenté en el vídeo, incluso localizando divergencias sin tener que salirme del gráfico ni añadir más indicadores. Así que está genial. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, un comentario y ya he dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chau! Chau. 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 Gracias por ver el video.